Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Tzok y esto es Project Zomboy. Y bueno, aquí estamos con la señorita Patricia en los almacenes. Y recuerdo que dije que íbamos a hacer la parte de arriba y que tengo que hacer mecánica. Sí, tengo que hacer mecánica y tengo que hacer también trampas para animales. Porque una vez que llegue el invierno no vamos a poder cazar. Y me gustaría también ampliar el tema de... What? Madre mía. Ah, vale. El reflejo ese me ha parecido otra cosa. No sé qué me ha parecido. Me había parecido nieve o algo así. Pero no, son los recolectores de lluvia. Que este está al 100% y este también está al 100%. La verdad es que lleva lloviendo ya unos cuantos días, ¿eh? Bueno, pues me gustaría ampliar el tema de las plantaciones. Pero antes necesitamos semillas y para eso necesitamos que terminen de crecer todas las plantas. Y que en orden semillas, ¿vale? No hay que recogerlas en el momento en que crezcan. En el que ya estén cultivables. Sino que hay que esperarse a que nos proporcionen las semillas. Bueno, Patricia. Lo que vamos a hacer primero que nada es dormir. Duerme un poquito. Ahí está. Casi las 12 del mediodía. No está nada mal. Tiene que comer un poco. Pero todavía le está subiendo el peso. Por lo tanto, vamos bastante bien. ¿Cuántas bombillas tenemos a todo esto? Me interesa mucho saberlo. Para ponerme a hacer mecánica. Parque, se me está enganchando el cable del micro. Y no sé si está haciendo ruidos. Vale, vamos a ver. Bombillas. Tienen que estar por aquí. Aquí no. En este. Pues aquí no tengo ni una bombilla. Espérate. A ver dónde las he metido. No recuerdo dónde las metí. La verdad es que no. ¿Estarán en un coche? No. En un coche no pueden estar. Bueno. Ahora vamos a ver dónde he metido yo las bombillas. Están aquí, ¿no? Espero, vamos, que estén ahí. En alguno de estos. Vaya tera. ¿Están aquí en medio o no? Aquí en medio no están. Esto lo tengo que ordenar un poco, ¿eh? Vale. Pues no, no están ahí. Y donde narices están. Vale, aquí. Muy bien. Venga, tenemos 21 bombillas. No está mal, no está mal. Y con la que he metido por aquí tenemos 22, ¿no? ¿Dónde la he metido ahora? Aquí. Vale, pues debería ponerme a hacer un poquito de mecánica. Sí. Tenemos ahí el bufo de mecánica. Y esa radio no sé qué hace ahí. No sé qué hace ahí, la verdad. Pero bueno, ahí la vamos a dejar. Doy por hecho de que no habrá ningún zombie por la zona. Por la parte de dentro. Vamos a pegar un vistacillo. Todos estos zombies los tengo que quemar. Pues mira, que no aproveche ahora que ha dejado de llover. Para quemarlos. Me voy a pasar otro coche. Incluso me voy a pasar todos los coches que tengo por aquí fuera. Y así podremos hacer el tema de la mecánica bastante mejor. Cambiando bombillas. Vamos a pasar este coche. Vamos a ver si no atraemos muchos zombies. Mira, este lo voy a dejar aquí al lado. Tampoco quiero que me entorpezcan para entrar. Para pasar entre ellos. Vale, vamos a por otro. Patricia, vamos a correr un poquito. Así te vamos subiendo también la habilidad de carrera. Que la tenemos casi ya. Al primer nivel. Total, ahora tampoco tenemos que salir huyendo. Por lo tanto, eso está bastante bien. No nos hace falta que esté descansada, ¿vale? Aunque salieran aquí los pulmones, pues no pasaría nada. Vamos a ver, este se arranca. Ahí está. Vamos para adentro. Vale, y este lo vamos a poner... Pues aquí mismo. Tampoco... Tiene por qué estar muy bien aparcado. Venga, lo metemos aquí en este lateral. Ahí está. Me parece una parrilla salida de... De una competición... De carrera de coches. Vale. Pues voy a cerrar la puerta. Me voy a dejar abierta. Se ha quedado bastante tranquila la zona esta, ¿eh? Muy tranquila. Estoy por pasarme... Este también. Creo que está vacío, ¿no? No me acuerdo si está vacío. Vamos a pegar un vistazo. Es que no hay nadie. Y tengo que ir a los almacenes también. Me estoy acordando. Que el último día... Tuvimos una incursión un poco penosa. Yendo a los almacenes. Vale, vamos adentro. Y luego ya sacaremos el coche que... No merezca la pena para irnos. Que nos interese para irnos. Vale, cierra aquí. Esas puertas se cierran un poco mal con la E. Venga. Y este es el último coche que pasamos ya adentro. Ahí está. Y lo ponemos aquí. Perfecto. Vale. Venga. Este no sé si lo dejé vacío. Voy a mirar. Porque a lo mejor... Hay alguno que tiene cosas. Vale. Este está vacío. ¿Van a estar todos vacíos? Vale. Ese es el zombie. Este es el que tengo preparado para irme por ahí de fiesta. Que, por cierto, tenemos todos los bidones de gasolina. En el maletero. Todos están llenos. Vale. Este también tiene cosillas. Pero pocas. Y este que no tiene nada. Vale. Muy bien. Están todos vacíos. Perfecto. Pues me podría poner ya a hacer algo de mecánica. Lo que voy a hacer primero que nada es ir a por madera. Y le vamos a pegar un viaje ahí a la segunda planta. Bueno, a la primera planta. A ver. ¿Llevo hacha? No, no llevo hacha. Por supuesto que no llevo hacha. Llevo las bombillas. Que las podía dejar ya en la parte delante. Vale. Vale. Sí. Las vamos a dejar ya aquí todas. Y hacha no llevo. Vale. Estoy mirando ahí el tema de la comida. Y la verdad es que me sabe mal que pase hambre. Pero es que... No me gustaría que cogiera mucho peso. Vale. Vamos a ver dónde tenemos el hacha... Vale. Estará afuera, ¿no? El hacha de madera. Necesito más hachas de madera. No sé si se pueden reparar. No, no la metas ahí. Vale. Pues sí. La has metido ahí. Vamos a ver. Vale. El hacha de madera está media, ¿eh? ¿Se puede reparar? Sí. Reparar. Con pegamento, cinta americana, cinta de sida. Vale. La podemos reparar. Pero para eso no se tiene que romper del todo. Lo tendré en cuenta. O por lo menos lo intentaré. Venga, Patricia. Vamos a coger la madera que teníamos por aquí. A ver. ¿Cómo tenemos esto? Agricultura. Todavía no le hemos subido nada. Primero, los auxilios nada. Porque tampoco... Nos han herido mucho. Carpintería. A ver si quedan... Vale. Solamente nos faltaría pesca. Trampas. Y sastrería. De libros, me refiero. Muy bien. Venga, vamos a ver dónde tenemos la madera. Me suena que estaba por aquí. La verdad es que... Digo me suena porque... No tengo ni puta idea ahora mismo dónde estaba. Pero bueno. Supongo que la tendremos por aquí. Me suena que estaba por ahí. Detrás de unos árboles o algo, ¿no? ¿O me la llevé toda? Ah, no recuerdo. Pero debería haber algún rastro de madera por aquí. Vale. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a cortar estos árboles de aquí. Os pego un acelerón. No pongo cámara rápida. Simplemente pego un acelerón aquí a lo bestia. Y ya está. Bueno. Patricia ha acabado hecha polvo, ¿eh? Eso sí. Hemos conseguido bastante madera. Ah, debería haberme traído las cuerdas. Pues mira. Voy a hacer un viaje. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, mirad. Esto no me acordaba que lo había puesto. Es un mod, ¿vale? Y fijaros que la mochila no está puesta en secundaria porque tenemos el hacha. Sin embargo, podemos ver lo que tiene la mochila, ¿vale? Este mod ya estaba en builds anteriores. Pero se quedó soleto. Dejaron de actualizarlo. Y lo han vuelto a actualizar. Creo que lo han hecho de nuevo, ¿vale? Lo ha hecho un modder. Lo ha hecho de nuevo. Pero basándose en ese mod. Y está muy chulo, ¿vale? Porque podemos tener las mochilas aquí. En el inventario. Sin estar colocada en secundaria. Y podemos abrirla como si estuviera puesta en secundaria. La única pega que tiene es que pesa más que si la ponemos de secundaria, ¿vale? Si la ponemos de secundaria pesa mucho menos todo lo que ocupa dentro de la mochila. Todo lo que esté dentro de la mochila. Que si la tenemos en el inventario. Por lo tanto, me parece muy buena idea. Y me parece muy lógico. Muy realista. Porque no tenemos por qué colgarnos a la espalda. O llevarla en la mano la mochila. En la vida real, me refiero. Para poder ver lo que hay dentro. Simplemente abrir la cremallera o lo que sea, ¿vale? Los botones o lo que sea. Y ver lo que hay dentro. Vamos, que me parece muy lógico. Sabéis que siempre intento poner mods que son bastante lógicos y realistas. A ver si me acuerdo y pongo en la descripción de los vídeos todos los mods que tengo en la serie. Porque sí que están puestos, pero no están puestos los enlaces, ¿vale? Y me habéis comentado que os cuesta encontrarlos. Pero son todos de Steam, ¿eh? Por lo tanto, no deberíais tener ningún problema. Ahora tenemos a Patricia, cansadísima. Pero... Es lo que hay, Patricia. No va a poder saltar. Eso está clarísimo. Encima... Tiene hambre. Por lo que no va a poder llevar la máxima carga posible. Bueno, cuando nos llevemos unos cuantos troncos... Ya está bien. Ahora a ver si me acuerdo de buscar todas las cuerdas. Que yo sé que tenemos cuerdas porque las he ido recogiendo. Todas las que he ido viendo. Aunque no sé si tenemos muchas. Pero... Vamos a utilizarlas para hacer... Fardos de madera. Que creo que se puede hacer. A ver, espera, ¿que le he dado velocidad a esto? No, este. Eh, no va a poder. Bien, lo sabía. Vale, Patricia, suelta estos dos. Vamos a ver si podemos. Como para que te vayan siguiendo, madre mía. A ver, suelta estos. Vamos a saltar. Ahora sí. No pueden estar el del pulmón. Y este de la carga en rojo. Porque si no... No podemos saltar, vayas. El generador. Voy a mirarlo. Y lo tenemos al 59% de combustible. Y de estado al 84. El estado cuando llegue aproximadamente sobre 40 lo arreglaré. Vale, lo apagaremos y lo arreglaré. Vale, pues nada, Patricia. Cierra ahí. Vamos a subir arriba. No, no vamos a subir arriba. Debería dejarla descansar un ratito. Y para dejarla descansar un ratito lo que voy a hacer es mirar esto. Vale, vamos a mirar aquí cómo están las plantas. Última regada, 13 horas. Enfermedades no, bien regada. Vale, perfecto. Lo que no sabemos es el porcentaje de riego. Pero eso lo podemos saber intentando regarlas, ¿vale? Cogiendo un cubo y dándole ahí para regarlas. Y lo podemos saber. Vamos a ver estas. Por si acaso alguna tuviera alguna enfermedad. Vale, de momento todas van bien. Y las zanahorias. También. Salud verde. ¿Eh? Salud verde. Plántula patatas. ¿Qué narices es eso? Vale, patata joven. Estas han crecido. Un poquito. Están florecientes. En salud. Pero estas ponen salud verde. Plántula de coles. Vale. Estas son patatas y pone verde. Bueno, no me voy a rayar con eso. No me voy a rayar con eso porque si no... El caso es que pone bien regada y que están bien. No tienen enfermedades. Por lo tanto, fuera. Lo demás me sobra. Vale. Vamos a ver. Vamos a dejar el hacha por aquí. Que no llevemos tantísimo peso encima. Vamos a ir. Y lo que puedo hacer es... Pues que le pongo un cigarrito. Estoy haciendo tiempo para que descanse un poco. Pero madre mía. Está agotada. Está hecha polvo. Bien. Pongo un cigarrito. Vamos a pasar aunque sean estos troncos. O bueno, podemos ir a por alguno. Mientras que vaya andando un poquito. Mientras no la mandemos corriendo, no pasa nada. A ver. Lo que voy a hacer es... Pues... Acelerar un poquito aquí. Venga. Aceleramos el tiempo. Y llegamos antes. Venga. Vamos a... Llevarnos algunos troncos más. Madre mía. Si he dicho que iba a ir a por las cuerdas. De verdad. A veces no sé qué le pasa a mi memoria. Venga. Llévate lo que puedas. Vale. Puede. Vamos a llegar otra vez sobrecargada. No va a poder saltar, pero... Siempre podemos soltar las cosas igual que hemos hecho. Acelera un poquito. Qué tranquila que está esta zona, madre mía. Yo esperaba que se complicara mucho más esta zona. Pero no. La tenemos de maravilla. Vale. Soltamos aquí troncos. Vamos a soltar los que llevamos en la mochila. Bueno, no. Vamos a soltar estos mejor. Vale. Ya puede saltar. Muy bien. A ver, Patricia. Deja... No dejes nada. Te iba a decir que dejar los troncos. Vamos a buscar las cuerdas. Yo me suena que están en alguna parte. A ver. Tenemos que tener cuerdas por algún lado. Están aquí. Aquí. Cuatro cuerdas. Vale. Pues me parece bien. No sé si tendremos más por ahí. Creo que no. Si están ahí todas... Supongo que las dejaría en el mismo sitio. Aquí no hay nada. Alambre tenemos nueve. Tengo que hacer... Las trampas para... Animales. Vale. Pues tenemos cuatro cuerdas. No está mal. Vamos a ver si podemos hacer un atillo. Vale. Este tronco lo podemos dejar aquí. Ahora lo cerraremos. Sal fuera. Y vamos a coger más cosillas. En la mochila lleva más tronco, ¿no? Ya. Un tronco más. Vale. Vamos a hacer... Un atillo. A ver si podemos. Esto no lo puedes soltar ahí. A ver. Hacer pila de cuatro troncos. Perfecto. Al hacer esto pesan menos, ¿vale? Ahora lo veréis. Vale. Ahí está. Pesa doce kilos. Y cada uno de estos pesan nueve. No sé si eso es muy así. Pero bueno. No va a poder saltar de otra forma, ¿no? Vale. No vas a poder pasar de ladillo. Meternos en la mochila. A ver si con ese... Peso de menos podemos. Oh, perfecto. Vale, vale. Bien, bien, bien. Vamos a subirla arriba ya. Que esto va así. Esto va despacio. A ver. Vamos a dejarlo ya por aquí. Vamos a soltarlo. Desatar troncos. Primero lo saca al inventario. Ahí está. Y ahora... Lo vamos a cerrar directamente. Vale. A cerrar todos. Dale engañar, Patricia. Las siete de la tarde. Madre mía. A ver. Vamos a ir colocando ya... Unas cuantas paredes, ¿no? Aquí no sé si hacer alguna ventana. Nah. Vamos a hacer paredes normales. Venga. Paredes normales. Dame una por ahí. Otra por aquí. Se va a cansar de maravilla para dormir. Va a ser una pasada. Espérate que no sé si le he dado a avanzada. Vale. Pues va a estar cansadísima. Porque la palidad le estoy pegando ahora mismo. Aunque parece que no está haciendo nada. Ahí estamos. Ahí estamos. Nivelazo. Lo malo es que ya no tenemos el siguiente libro. Y esto ya me da un poco igual. Ya tenemos nivel suficiente para hacer todo lo que nos hace falta hacer. Y los demás niveles me dan un poco igual. Nivel 9 y 10. Venga. Dale caña. ¿Tenemos todavía? No nos quedan ya. Vale. No nos quedan, ¿no? No. Perfecto. Venga. Vamos a por otro latillo. De cuatro troncos. Vamos a intentar llegar hasta las 10, 11 de la noche. Para aprovechar un poco el día. Total, ya no tenemos prisa. Ya no hay programa de televisión. Ya no hay nada. Por lo tanto, nos da un poco igual. Ya no tenemos tanta prisa. Lo único es, pues, los cultivos. Las trampas. Y todo lo que tenemos que hacer por ahí. La mecánica. A ver. Sube. Ahí está. Vale. Pues esto va de maravilla, ¿eh? Venga. Llévate este tronco también. Casi lo tenemos ya, ¿eh? A ver. Saca estos troncos de ahí. Saltar. Y aserramos todos. ¿Por qué cuatro? ¿Y el otro? El otro está en el suelo. Vale, muy bien. Vale, aserrar. Cinco. Lo he detectado, vale. Venga, velocidad. Ya lo tenemos. ¿Puedes coger estos? ¿En la mochila tampoco? Bueno, pues no quiere. Venga, vamos a darle un poquito a esto. Me tengo que acordar de recoger farolillos. Los farolillos estos que hay por ahí. Espérate. Y si quito estos, claro, ya lo tengo. Vale. Sí, tengo un montón de farolillos por aquí. Los que están aquí en los almacenes. Podemos recoger. Ponerles una bombilla. Y ya los tenemos funcionando. Tampoco voy a poner mucho. Pero uno aquí, sí, por lo menos. Uno aquí en la zona de los cultivos. Sí que va a ir. Uno o dos. Ya veremos. Vale, ya no tenemos. A ver. ¿Dónde está la puerta aquí? ¿Ya no tenemos? ¿Cómo que no tenemos? Si tenemos siete, Patricia. Me estás vacilando. Lo que no te quedaran serán clavos, ¿no? Vale, no te quedan clavos. Eso ya es otra historia. Vale, pues sí. Vamos a bajar a por clavos. Bajamos a por clavos. Estoy por ir a por... Un farolillo de esos. Creo que con el destornillador solamente lo puedo recoger. Vamos a ver. Claro, sí, tenemos aquí un montón. Lo único que voy a gastar es una bombilla. Pero bueno, puedo poner una bombilla de esas de colorines. Una verde o roja o lo que tengamos por ahí. A ver. Podemos recogerlo. Hola. Vale, vamos a mirar así. Recoger destornillador. Perfecto. Creo que eso lo pide nivel uno de electrónica. Vale, sí. Electrónica uno. Venga, pues tenemos farolillos. Ponemos uno por ahí y por lo menos tendremos luz. A ver, recógeme también este. No tienen bombilla ninguno. La fui quitando cuando revisé los almacenes estos. Ahí estamos. Venga. A ver, Patricia. Le damos un poquito de vidilla a esto. Muévete, anda. Cierra la puerta. Que no entre aire. Madre mía, el cambio de sonido que hay ahí. Fijaros. Es un poco rayante. Me sorprendo yo mismo a veces. A ver, vamos a poner uno por aquí. Por la zona esta. Yo creo que va a ser lo mejor. Poner uno aquí. En la zona donde están los cultivos. Y ahora le pondremos una bombilla. Vale, tiene que beber. Va sobrecargada. Porque tiene todos los tablones encima. El otro farolillo lo voy a poner arriba. Y así ya tenemos luz. En la parte que estamos construyendo. Y no sé si cogí alguna lamparita. No sé. No me suena. Aquí tenemos cinta americana para arreglar la... El hacha. ¿Vale? Y ahí tenemos una también. Espérate. Aquí tenemos cinta americana que no debería estar aquí. Que debería estar con estas. Vale. Ahí. Bien. Nimidades. Pero que a la hora de encontrarla luego. Puede ser que... Que no la encuentre. Espérate que iba... Vale. Iba por bombillas. Están aquí. Tengo cinco verdes. Vale. Pues me viene bien. Me viene bien. Me voy a tirar todas estas tonterías de vez en cuando. Siempre son útiles todas estas cosas. Vale. Necesita beber. Pues mira. Vamos a llenar la botella. Ahora no le voy a dar a beber. Vale. Aquí simplemente llenamos botella. Y que beba ella de la botella. Ahí está. ¿Veis? Pues nada. Vamos a subir arriba. Ponemos la lamparita. Porque ya no se ve nada aquí. Vale. Vamos a poner la lamparita. En la pared esta de enfrente. Si hace falta luego la quitamos. A ver. No veo nada. No veo... ¿Dónde la voy a poner? Pero la voy a poner por aquí. Ahí mismo. Supongo que está más o menos centrada. A ver. Colocar bombilla verde. Ya enseguida tenemos luz aquí. La encendemos. Bueno. No es una maravilla. Parece que tengo visión nocturna. Pero... Oye. Ya se ve algo. Vale. Pues venga. Vamos a gastar estos troncos. Tenemos que hacer un par de puertas. A ver. Si llevo tablones. Los clavos. Vale. Pues vamos a... Fabricar las paredes. Vale. Está bajando la temperatura. 9 grados. Estamos entrando ya... En un mes muy malo. Creo que ya lo dije. Pero es que es así. Vale. Tengo que hacer una excursión a los almacenes. Necesito más semillas. Necesito más semillas. Necesitamos plantar más. Porque se nos va a echar el frío encima. Y vamos a tenerlo bastante mal. Ya lo veréis. Vale. Nos queda para una. A qué pena. Por uno no podemos terminarlo. Vale. Pues por un tablón no podemos. Veo. Lo voy a hacer. Bueno. La bombilla verde... La verdad es que no ilumina nada. A ver. Le ponemos la bombilla a esta. Se ve más aquí fuera que ahí arriba. El cambio de iluminación por estancias. Es un poco puñetero. Venga. Colócame aquí la bombilla. Y... Podemos encenderla. Aquí se ve bastante bien. Pero la vamos a dejar apagada que no gaste tanto. Vale. Aquí apaga. Estaría bien poder conectar un interruptor. No sé si se puede la verdad. Pero creo que no. Creo que no existen los interruptores como tal. Vale. Necesita comer. Esto para sacarle a la mochila directamente. Van a pesar un poco más. Podría haber hecho un atillo de tres. Se puede hacer de dos, de tres o de cuatro. Pero bueno. La verdad es que puede con ellos. Las once de la noche. Pues... Casi vamos a dejar aquí los troncos. Y te vas a ir a dormir. Sí. Vale. Dejamos aquí los troncos. Creo que no lleva más por aquí. Los hemos sacado ya. Necesita comer algo. Vamos a dejar las cuerdas... No, llévatelas encima. Mira. Échatelas ahí. Y si nos hacen falta... Te las llevas. Los clavos... Los dejamos ahí. Y el destornillador ya no nos hace falta. Por lo tanto, guárdalo. Venga. Vamos a dormir, Patricia. Otro día más. ¿En qué día estamos ya? Un mes y cinco días. Vale. Cierra la puerta. Que así hace menos fresquita. Venga. Vamos a dormir. A ver qué nos depara el siguiente día. Me gustaría terminar las puertas por lo menos. Y... Tal vez incluso hacer la escalera arriba. Lo que pasa es que se va a hacer un poco monótono este capítulo. A ver. ¿Qué estoy buscando exactamente? Más clavos. ¿Dónde los tenemos? Aquí no. Tiene que estar aquí. Vale. Ocho cajas. Bien. Bisagras. Vamos a necesitar cuatro. ¿Cuánto me voy a hablar? Cinco. Y pomos vamos a necesitar un par. Bien. A ver. Deja una bisagra. Ahí nos llevamos solo... Los pomos justos pues nos llevamos las bisagras justas. Vale. Los clavos. Pues mira. Mételos por ahí. Y así los llevamos encima. Tampoco pesan tanto. Vale. Está descansada. Necesita comer. Cómete una bolsa de patatas. Vamos a ir tirando de patatas y cosas así. Vale. Se ha estabilizado un poco el peso. Pues una bolsita de patatas. Tampoco le va a hacer tanto daño, ¿no? Bueno. Me hace coger un poquito de peso, pero bueno. Nada grave. Venga. Ahora pegamos aquí... Venga. Vamos a pegar una carrerita. No. Porque si no te vamos a cansar. Venga. Aceleramos el tiempo. Le voy a decir, pegamos una carrerita y así... Pues... Baja un poquito el peso, pero no. No merece la pena. Eh... Aquí he dejado dos troncos, ¿no? Sí. Vale. Aquí tenemos bastantes. Iba a talar este árbol, pero no lo voy a talar. Vale. Vamos a hacer un matillo aquí. Lo metemos en la mochila y así nos podremos llevar algún tronco más. Vale. Y cuatro. Lo tenemos ahora en el principal. Y lo metemos aquí. Qué pena no tener más cuerdas. Vamos a ver lo que nos podemos llevar aquí. Vale. Pues uno más. No está mal. Aquí se podrá llevar uno solo. Pues esperaba... Se pudiera llegar a un par más. Vale. Y luego me gustaría también recoger las ramas y todo eso. Más que nada para la estufa. Venga, Patricia. Velocidad. Por lo menos ahora no está cansada. Ahora creo que sí que podrá saltar. Perfecto. Lo que más le influye en la hora de poder saltar es los pulmones, ¿vale? Si está muy cansada, dice que saltes tú. Vale. Vamos a terminar esto. Vamos a hacer tablones aquí. Vale. A cerrar. Espera. Vamos a sacar primero estos. Los atamos. Y así los aserramos todos de golpe. Vale. A cerrar todos. Venga. Esto es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si queremos tener las habitaciones hay que hacer esto. No se puede hacer otra cosa. Y me va a faltar una bisagra, me parece. Porque aquí va una puerta, aquí otra y aquí otra. Vale. Muy bien. Venga, más velocidad. A ver, tío. Muy bien. Todo esto. A tope. Cuerdas. Para adentro. Es más, las cuerdas. Déjalas aquí. Que ahora mismo ya nos salen faltar. Vale. Necesitamos unos cuantos tablones. Llevo 12 encima. Vamos a rellenar primero este. Vamos a terminar la pared. Ahí estamos. Vale. Pues habitación terminada. Faltaría el techo. Para eso necesitamos una escalera. Que la escalera la voy a poner aquí en esta parte. La vamos a hacer ya. Para la escalera necesito... 15 tablones. Vale. 15 tablones. Puede llevar 12 aquí. Pero aquí puede llevar bastante más. Vale. Con eso tenemos ya... Suficientes. Muy bien. ¿Dónde la voy a poner la escalera? Me parece que hay. En esa parte. Sí. Vamos a... Hacerla ahí. A ver. La giramos. Es que solamente se puede poner en dos direcciones. O sea, mirar ahí. Norte y oeste. No me gusta eso. ¿Me la podemos poner? No. No porque pide uno más. Son cuatro... De distancia. La podemos poner aquí. A ver. La podemos poner aquí o la podemos poner aquí. Casi la voy a poner aquí y así puedo aprovechar ahí el hueco ese. Porque también lo podría haber puesto aquí, pero... Ya no se aprovecha igual el hueco. Vale. Ah, ya no puedo subir. Vale. Porque tengo aquí la camilla. Vale. Pues nada. La recogemos. O mira. La dejamos ahí tirada. Tampoco pasa nada. Vale. Y ahora le podríamos poner suelos. Ahora ya aquí podemos poner suelos. Cuidado con caeros por esta parte. Y eso también va para ti, Patricia. Cuidado con caerte. Porque nos hacemos daño. Vale. Vamos a hacer las puertas. Hemos gastado bastante. Nos queda aquí un tablón solamente. Y aquí trece. Vale. Pues algo podemos hacer. Venga. Vamos a recogerlos. Y hacemos las puertas. Las que nos den. Las que podamos hacer. Tampoco hay que forzar. Venga. Puerta. Bastidor de puerta primero. Lo ponemos por aquí. Vamos a hacer primero los bastidores. Y luego ya ponemos las puertas. Vale. Uno por ahí. Otro por aquí. Y otro aquí. Ya tenemos comunicado este lado. Comunicamos este. Y la entrada. Vale. Hacemos otro aquí. Que ahora nos faltan tablones. Creo que me faltan tablones. Sí. Porque nos venimos ahí. Venga. Recogemos todos estos. Los tenía que haber metido en la mochila. Vamos a ver si le caen todos. Vale. Perfecto. Bueno. Y nos va a faltar madera para hacer lo que es la puerta en sí. A ver. Hacemos este. Vale. Velocidad. Ahí está. Vale. Pues a ver. ¿Cuántos tablones nos han quedado? Patricia. Nos han quedado tres. Déjalos por aquí. Porque la puerta creo que son cuatro. A ver. Puerta. Puerta de madera. Eh. Tablones cuatro. ¿Dónde lleva otro? Ah. He llevado dos aquí. Perfecto. Podemos hacer una puerta. Pues mira. Coge los todos. Y el que sobre luego lo dejamos. Vale. Pues vamos a hacer una puerta ya. A ver. Vamos a hacer esta por ejemplo. Eh. Vale. Puerta. Aquí. Venga. Ya vamos avanzando esto. Luego ya ponen el techo. Y lo dejamos todo terminado. Y ya tenemos aquí nuestra habitación. Nuestra cocina. Cocina dormitorio. Haremos también un pequeño dormitorio aquí arriba. Y abajo lo dejaremos todo de almacén. Venga. Ahora más o menos está fresca. Vamos a por más madera. Que ya estáis viendo que esto va a ser todo de carpintería. Todo por capítulo. Venga Patricia. Vamos a darle caña. Venga. Fúmate un cigarrito por el camino. Que parece que no tienes tabaco. Se va a quedar sin tabaco en cualquier momento. Madre mía. Trescientos y pico cigarrillos que llevo. Vale. Y nos queda por aquí algo de madera. Aquí están los troncos. Vale. Pues nos va a tocar cortar este por ejemplo. Ah. Y ahora tiene. El hacha en la otra parte. Pues mira. Vamos a aprovechar. A llevarnos las ramas. A ver por aquí. Si no llevas nada de peso. Llévate esto. Vale. Vamos a aprovechar a llevarnos las ramas. Todo esto. Recoger. Y así vamos dejando. Menos cosas tiradas por aquí. Que luego. Acaban afectando el rendimiento. Aunque bueno. 250 FPS que voy. Tampoco es que. Es que pase mucho. Me río porque. La verdad. Que hasta hace un tiempo. No estaba acostumbrado. A ir a estas velocidades. Aunque el equipo que tenía antes. Me iba muy bien. Siempre es grato ver esos numeritos ahí. Que luego son solo números. La verdad. Y todo depende del zoom. O sea. Si tiramos el zoom para atrás. 90 FPS. Tampoco va mal. Bueno. Nos falta aquí. Más madera. Hay otra zona que corté. Y tienen que haber ramas. Por ahí. Vamos a cortar. El bicharraco este. Pero claro. Espérate. Estamos diciendo que no llevamos el hacha. Patricia. No te empeñes. No te empeñes. Aquí. Mira. Aquí tenemos unos tablones. Y ramas. Ah. Y troncos. Oh. Qué bien. Vale. Yo voy súper confiado aquí. En esta zona. Mira si tenemos un montón de troncos. Voy súper confiado en esta zona. Por el tema de que no estoy viendo movimiento de zombies. Pero en cualquier momento veréis el susto que me pegan. Y puede ser un susto mortal. Vale. Te vas a llevar esto solo. ¿Te puedo llevar algún tablón? Pues sí. Vale. Oye. De maravilla. Dos. Tres. Vale. Te puedo llevar alguno más. Aquí veo quince. Vale. Pues nada. Vámonos. Vámonos para allá. Vale. Y ahora... Oh. Qué bien. La puede saltar. Claro. Porque no está cansada. De maravilla. Bueno. Mirad ahí. Mirad aquí abajo. El tema de... Las grietas que están saliendo ya en la base. Y... Las ramas estas que están saliendo por ahí. La vegetación que está empezando ya... A recuperar su sitio. Que su sitio es todo. Estas... A ver. Estas paredes son cutres. Ah... Vale. Pues mira. Ahí vamos a subir un poquito más de... Carpintería. Pero bueno. Desde aquí no se ven. Pero sí. Las subiré de nivel. Vale. Tablones. Tenemos encima. Aserra todo. Venga. Aserrando. Dale caña. Las ramitas las debería dejar abajo. Vamos a cortar todo esto. Vamos a hacer otra puerta. Por ejemplo. Hacemos esa. Vale. Puerta de madera. Y le damos aquí. Venga. Esto es más o menos rápido. Y esta ya no vamos a poder hacerla porque no tenemos bisagras. Vale. Las cuerdas. Mira. Las vamos a llevar encima todo el rato. Tengo que mirar bien porque... De verdad que me suena... Aquí no sé si he mirado. Tengo que mirar porque me suena que habían más cuerdas. Vale. Tablones. No sé por qué los estás recogiendo, Patricia. Porque los tenías que dejar aquí. Vale. Lo que pasa es que no se puede cortar la acción. ¿Vale? Cuando empiece a recoger ya no se puede cortar. Venga. Déjalos ahí. Venga. Velocidad. ¿Tiene algún aquí? Sí. Ocho más. Venga. Pues todos ahí. Vale. Mirad si cambia la velocidad. Sale disparar. Vale. Voy a mirar aquí. Que no se cabía. Qué pena. No hay... Más cuerdas. Vale. Y aquí no van a haber más cuerdas. Es tontería mirar. O sea. Voy a mirar otra vez por mirar. Pero no hay. Bisagras me falta una. Necesitaríamos una bisagra más. Vale. Pues ¿sabéis qué vamos a hacer? Nos vamos a por bisagras. Venga. Y así no es todo construcción. Aunque ya se está echando el final del capítulo encima. Pero le damos algo de comer. Y nos largamos. Mira los clavos. Pásatelos aquí. ¿Qué más tenemos que pasar? Nada. Todo esto va ahí. Aquí esto. Lo vamos a dejar al lado de la estufa ya. Aunque la estufa tampoco va aquí. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí. Lo podría haber dejado fuera. Que hay un cajón. Explícitamente para ello. Las cuerdas. Estas que tenemos aquí al lado. No creo que haya muchos zombies por ahí. No he abierto ni el minimapa. Ni lo voy a abrir. ¿Para qué? Si sabemos dónde vamos. El minimapa solamente el abriré. Pues cuando nos vayamos por ahí. Para ver la carretera y cosas así. Y ya está. Vale. Cinco y media. Me tengo que dar un poquito de prisa. Que si no enseguida se nos echa la noche encima. Vale. Patricia. Acelerando. Venga. Vale. No sé si aquí. En esta casa creo que no quedaron puertas. Este coche cuando tenga mecánica me lo llevaré. Vale. En esta casa. Sí. Eh. Tenemos ahí una puerta. Creo que es la única que queda. Las demás creo que las rompí todas. Porque vine a hacer carpintería a esta casa. Vale. Vamos a mirar. No te fíes. Oigo un zombie. Uno. Oigo varios. Vale. Hay uno adentro justamente. Y un par por aquí. Uf. Vale. 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 Cuidado. Vale. Vámonos a otra casa. No apetece ahora que Patricia se ponga a repartir. Vámonos a otra casa. Vale. Aquí hay otro grupito de cuatro. Esta casa está quemada. Aquí ya recogí lo que son las bisagras. De aquí podríamos sacar bastante ropa. Este coche también me lo podría llevar. Vamos a esta casa. ¿Aquí cuántos hay? Cuatro. Son grupos de cuatro. Vale. Vamos a ir a esta. A ver si nos da tiempo a desmontarla. Lo que sí que puedes hacer es sacar ya el martillo. Saca el martillo. Y por si acaso saca el destornillador también. Vamos a ver. Desmontar esto. Vale. Lo podemos desmontar. Viene uno, eh. Vale. A ver si hay alguien por aquí. A los golpes van a venir. Lo sube por aquí. No parece que estén viniendo. Esperemos que no nos peguen un susto. No se puede mover, eh. Vale. Ah, no. En serio, he cortado la animación justo cuando estaba terminando. No me lo puedo creer, tío. Que lo tengo que hacer otra vez. Vale. Venga, Patricia. Velocidad. He cortado la animación justo en ese momento. Vale. Ahí tenemos la bisagra. Eh, me ha quitado. Vale. Vale. Esto y esto. Pues mira, llévatelo todo. A ver si va a salir el zombi de adentro. Vale. Tenemos la bisagra que nos falta. Eh. No voy a recoger más. Solamente quería una. Ya vendré en otro momento. Con más predisposición a reventar cabezas. Y... Recogeremos unas cuantas. Además, cuando lo vayamos por ahí. Iré recogiendo bisagras. Como he hecho hasta el momento. Y... Y así tenemos unas cuantas. Para... Hacer más puertas. Y lo que queramos hacer. Además, tengo que recoger también ventanas. Me gustaría poner ventanas también. Por eso nos tenemos que llevar la palanqueta. Y recogerlas. Vale, Patricia. Ya hemos llegado. Venga. Entramos. Vamos a hacer esa puerta. Que tenemos por ahí. Y no he recogido agua. Vale. No he entrado en la casa. Por lo tanto, no he recogido agua. Pero bueno. No sale todavía aquí el tema del agua. Y ahora le queda una poquita. Qué maravilla. Vale. Estas son todas las bombillas que tenemos para hacer mecánica. Bueno, no tenemos tantas, eh. Vale. Llena la botella. Y ahora hemos llenado dos veces. Y tengo que traerme más surtidores. Aunque podemos purificar el agua. Pero... Me gustaría traerme más surtidores porque son muy cómodos. Vale. Vamos a hacer esta puerta. Venga. Eh... Ponte la mochila. Ahí está. Y aunque se puede cargar incluso marcándola desde ahí. Pero pesa mucho más. Vale. Este lo puedo guardar. El martillo. Yo creo que el martillo tampoco nos hace falta, ¿no? Para construir eso. Lo coge automáticamente y luego lo vuelve a dejar. Vale. ¿Por qué no...? Ahí está. Aquí llevamos cuerdas. Aquí llevamos tres tablones. Pues mira. Mete en esta unos cuantos. Vale. Vale. Ya está. Ya me cogen más. ¿Ves? Es que no se puede cortar la... No se corta la animación. Ahora. Cuando termina todo lo que puede cargar. Entonces sí. Se corta. Pero antes no se puede. Eh... No puedo hacerlo. Vale. ¿No había hecho ya el bastidor de puerta aquí? Sí. Vale. ¿Qué pasa? Puerta. Ah. Me falta la bisagra de abajo. Vale. Me diría que se había bugueado el tema del bastidor de la puerta. Digo, si me deja hacerlo otra vez. Claro, me falta esta bisagra. Vale. Esta bisagra. La otra la tenemos en la otra mochila. Y ya está. Y el pomo lo tenemos. Lo hemos recogido también de por ahí. Muy bien. Venga. Es que día más tranquilo se ha quedado después de llover tanto, eh. Ahí estamos. Puerta. Y con esto cerramos aquí ya la habitación. Y ahora es empezar a poner suelos. Un montón de suelos aquí. Cogemos aquí más tablones. Y los suelos creo que solamente... Se necesita un tablón. ¿Por qué no puedo llevarme más? Porque ya hemos hecho encima. A ver si te puedo llevar alguno aquí ando. Y apuramos. Ahí está. Todos. Perfecto. Ahora vamos a poner aquí bastantes suelos. Vale. Suelos. Suelo de madera. Venga. Un poquito de velocidad que esto va rápido. Ahí está. Ahí está. Esto va súper rápido. Mientras le quede madera podemos ir haciendo. No vamos a tener para todos, pero... Para... Un poquito sí. Espera, Patricia. Vente para acá. Y ponme aquí. A ver. ¿Cuántos te quedan? Te quedan para tres. Vale. Vamos a hacer estos. Y así ya podemos colocar el tema... Ah, ya no nos queda. Vale. Así ya podemos colocar... Todavía no. No podemos colocarlo. ¿Dónde iría el... El recolector? No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿En serio? Vale. Hemorragia. Herida profunda. Daño crítico. Muy bien. Patricia. Casi te matas. ¿En serio? ¿Te has roto un hueso? No. No se ha roto un hueso. No ha llegado a rompérselo, ¿no? Buah. Vendaje sucio. Tiene que coserse. ¿Dónde tenemos todo? ¿Dónde tenemos todo? Madre mía. Espérate. 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 ¿Dónde tenemos...? Mierda. No sé dónde está el botiquín. Ni dónde tenemos ahora... Aquí, en este. Vale. Empieza a bajar la vida. Eh... No. No está en este. Estaba todo aquí, ¿no? ¿Dónde tenemos las agujas? Tiene que comer algo. Madre mía. Tensión. A que la palmo. Por gilipollas. Espérate. Come. 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 Come todo. Si le quito el vendaje da lío. Madre mía. Espérate. Espérate que no sé dónde están las agujas. Sé que tenemos. No me jodas. De verdad. En serio. Vale. Eh... Patricia, por favor, encuentra las putas agujas. Sí, tengo que llevar una encima. ¿No tenemos aguja? ¿En serio no tenemos aguja? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. De verdad. Eh... Mira aquí. Por favor. No me puedo creer que no tengamos una aguja. ¿En serio? No me lo puedo creer. Sigue bajando la vida. Patricia, come. Come, que es lo único que te da un poquito de curación. Por favor, lo que sea. Madre mía. Ya veréis. Ya veréis que liada. Ya veréis que liada. Porque yo estoy casi convencido que teníamos aguja. Por alguna parte. No me lo puedo creer. No, aquí no va a haber. ¿En serio no tenemos una puñetera aguja? Es que... Ha sido herida profunda. Entonces... Hay que coserla. No me lo puedo creer. De verdad. ¿Dónde narices he metido yo? Las agujas. ¿En serio no hemos encontrado ninguna aguja? No me puedo creer que vaya a morir por esto. Me parece que hace falta hilo para coserse. No tenemos tampoco un botiquín. No tenemos nada. Lo de que esté sucio el vendaje me da absolutamente igual. Le está bajando la vida. No me puedo creer que no tengamos una puñetera aguja. ¿De verdad? ¿Vamos a morir por no tener una aguja? No me lo creo, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No tenemos una puñetera aguja. No me puedo creer esto. No me puedo creer lo que está pasando ahora mismo. Si le cambio el vendaje, la lía. O sea, tiene que comer. Tiene que comer. Patricia, come. Macarrones con queso, cómetelos. Tenemos que intentar mantener el nivel de vida hasta que se corte la hemorragia. O sea, come. Y sigue comiendo, ya está. La remolacha se ha podrido. Vale, me importa que un poco ahora mismo. Eh, sardinas. Me parece bien. Pues nada, cómete las sardinas. Madre mía. Vaya tela. De verdad. Cómo te la das. Vale, abre esto. Tenemos ocho latas. Pues no descarto que hagamos un estropicio aquí, eh. Comiendo. Vaya tela. En serio, tío. Vamos a coger. Cómete la bolsa de patatas estas. A ver si le podemos mantener por lo menos la vida ahí. Tiene que comer a saco ahora mismo. No tenemos una puñetera aguja. Plata de chile. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, está subiendo un pelín la vida. Voy a intentar hacer una sopa. Vale, sopas. Espera, aceré. Lo que no sé si al andar. La estoy cagando, ¿vale? Vale, tenemos tres. Coge una. Eh, sopa no. Debería hacer otra cosa. No sé si al andar. Vale, ahí le está subiendo un poquito la vida. Vale. Nada, relájate un poquito. Tú párate aquí. Eh, la sopa no me vale de nada. Porque la sopa lleva líquido. Debería ser... Por ejemplo... Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Podemos probar a hacer el chile. Creo que necesito una que no tenga agua. Vale. Vamos a probar las espaguetis. Me parece que me hace falta una que no tenga agua. Vale, le está subiendo la vida. Uf. Vaya tela. Vaya tela. Abre una carta. De espaguetis. Vamos a ver si podemos hacer una olla con algo. Podemos hacer un estofado. Venga, no. Espaguetis. Esto lo hacía. Venga. Vale, le sube la vida. Me he acojonado por un momento. Vale, otra espagueti. Vamos a añadirle más. Vale. Vamos a añadir un montón de cosas. Pero todos son condimentos. Vale. Espaguetis. Vale. Le podemos añadir uno más. Luego pimienta, por ejemplo. O sal. Con eso nos cargamos la lata. Sí. Perfecto. Daño muy grave. Vale. Hemos bajado ya. Daño muy grave. Guau. Madre mía. Lo he pasado mal por un momento. Creía que moríamos por una tontería. Pues la prioridad siguiente va a ser buscar una zona... Un edificio donde podamos encontrar agujas. Yo juraría que teníamos aguja. De verdad. Vale. Lanzas. Déjalas aquí. Eh... Se ha roto el hueso, ¿verdad? Es que... No lo ponen. No. Simplemente se ha hecho daño en el pie. Pero no se ha llegado a romper el hueso. No. Vale. Vamos a tener que descansar un poquito. Vale. Necesitamos cuencos. Eh... Para meter esto. Preparar cuatro cuencos. De paso vamos a subir un poquito de... Tema de cocina. Que también tenemos ahí el bufo con el libro. Vale. Pues nada. Cuatro cuencos... Para adentro. Espérate. Microondas, por favor. Bien. Cuatro cuencos. Configuramos el microondas... A máxima potencia. Y... Le damos aquí tiempo. Y encender. Venga. Muy bien. Patricia. Esto no lo cierres, por favor. Es este. Justamente el último. Vale. Ahora comemos un poquito más. Le decimos que descanse. El vendaje no se lo pienso quitar antes de infectar. Es que me da absolutamente igual. Vale. Hemos pasado daño severo. Eso está bien. Los cuencos. Cuidado que no se nos quemen. Que si no, la lío. Cocinado. Vale. Muy bien. Venga. Pues... A comer. Comete un conquecito. Destofado. ¿Por qué lo ha hecho destofado? Si era... Espaguetis a la boloñesa. No lo entiendo. De verdad no lo entiendo. Bueno. Bueno. Se está metiendo una infelicidad. Brutal, eh. Pero me da absolutamente igual. Vale. ¿Podemos seguir comiendo? No. Vale. Pues... Nos está metiendo una infelicidad bastante fuerte, eh. Pómate un cigarrito. Para susto. Y... Se ha librado de milagro, eh. Pero de milagro. El vendaje no se lo pienso quitar de momento. Ya os digo que aunque se le infecte me da absolutamente igual. Ya le pondremos una venda que le cure la infección con alcohol y arreando. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí. Eh... Patricia. A ver. Si andamos no nos baja la vida, ¿no? Vamos a dejar por aquí esto. Que nos viene muy bien tener agua. Se ha contaminado. Que ya sabéis que cuando se calienta se vuelve agua pura. Vale. Nos quedan dos estofados. De maravilla. Estoy por meterlos en la nevera. Vamos a meterlo en la nevera. No vaya a ser la tontería. Y que se nos hagan malos. Y aquí tenía una lata de remolacha. Que la he tirado fuera, ¿no? ¿Me suena? Sí. Creo que la he tirado fuera. Debe estar por aquí. Ah, mira. Tenemos macarrones con queso aquí. Es que claro. Esto no lo he ordenado. Pues esto a la mochila. Lo mismo no llevas comida. Mire, patatas fritas. Tres bolsas. Las que te has comido. Vale, muy bien. Venga. Muy bien. Comprimentos. No los quiero aquí. Los quiero... Ahí en medio. En el suelo. Esto lo ordenaré. En el siguiente capítulo. Vale. Daño moderado. Ya hemos salido del peligro. Ahora a dormir simplemente. Y... Solucionado. Venga. Vamos a dormir antes de cerrar el capítulo. Que tengo curiosidad de ver qué pasa. Vamos a dejar abierto esto. Venga. Recuperada a tope. Muy bien. Vale. Ahora sí que le podría quitar el vendaje. Le vamos a poner una toallita con alcohol. Herida profunda. Infectado. Vale. Pues perfecto. Una toallita con alcohol. Le quitamos la infección. Y sigue la herida profunda. La herida profunda... What? ¿Qué ha hecho? Hola. ¿Dónde está la toallita? ¿Por qué no se la ha puesto? No se la pone. Espérate. ¿Qué está pasando aquí? No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Solamente quiero bajar eso. Vale. No se la pone, pero me la ha quitado. No. Vale. ¿No me puedo poner una toallita? ¿En serio? What? No se puede poner... En alguna parte tengo que tener todo el tema de las vendas desinfectadas. ¿No me puedo poner ahora una puñetera toallita? Vale. Pues ponte un vendaje. No me puedo poner la toallita esa. ¿Por qué? Porque está gastada. Anda. Vale. ¿Y no tenemos toallitas? No. Tenemos que tener retales desinfectados por alguna parte. No me cuadra a mí esto. En alguna parte tengo que tener yo... Todo el tema de... De lo que son medicamentos y todo esto. Vale. No. Vamos. No me cuadra a mí que no tenga por ninguna parte... Vendas desinfectadas ni nada. Tienen que estar en alguna parte. Sojas de tela... ¿Aquí las dejaría? No. Aquí no están. ¿Y aquí arriba? Tampoco. Pues... Tienen que haber. O sea, tienen que haber. Tienen que haber segurísimo. Vamos. No me creo yo que el desinfectante que haya ido encontrando por ahí no lo tenga. Pero bueno, me da igual. Daño muy pequeño. Ya lo tenemos más o menos controlado. Y lo único sería esperar a que se le cure. Vamos a dejar los clavos por aquí. Que no tenga mucho peso. Y nada, chicos. Lo dejamos por aquí. Patricia se ha librado de una. No está mal. Ya buscaré a ver dónde lo tengo. Todo el tema este de las vendas desinfectadas y las agujas. Porque yo juraría que tenemos que tener. Lo mismo están en algún coche. En alguna guantera de los coches. Es muy posible. Y nada, chicos. Lo dejamos por aquí. Dadle a si os ha gustado. Espero que sí. Comentad lo que queráis. Ya sabéis. Dadme sugerencias, consejos, truquillos. Lo que os dé la gana en general, como siempre. Y suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía. Así, YouTube os informará cuando subo los vídeos y estas cositas. Ok, chicos. Nos vemos en el siguiente. Adiós.